Más arriba, más arriba, bien, nítido, hágale. Salió, mi turno, no sea malo, porque estoy en una vela que no es tan nueva, pero no conozco bien, estoy aprendiendo de ella, esa esperada ahí está de cero viejo, más fuerza, más fuerza, tiempla, sale, todo bien, se cuidan. ¡Lávate! ¡Ah, fue mucho! Gracias. 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 todos en el aire todos en el aire todos en el aire todos en el aire mida su distancia lejos considere aterrizaderos todo lo que usted sabe estamos en un planeito línea de planeo muy estática descenso 1.3 más o menos ya no veo Alejo este es el primer vuelo de Alejo desde la Conchi y aquí vamos con buena altura en el Q2 aquí hay inestabilidad ahí va Alejo se ve bien por aquí normalmente se siente un poquito de ascenso en esta zona pero aquí vamos pasando muy normalito ¿por el medio de qué? por aquí en Alejo está coronado el espacio es el espacio es el espacio ¡Suscríbete! 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 Es posible que aquí obtengamos alguna línea de ascenso. También es posible que no. Ya, ya, muy probablemente no va a llegar. Pero aquí sí vamos muy sostenidos. Viento de cola en este momento. ¡Uy, perfecto! Pasé raspando. ¿Usted cree que llegue hasta por allá? No sé, ¿qué hacemos? Pues yo no creo que llegue, entonces estoy echando para la helicoidal. ¡Buenas lejos! ¡Buen aterrizaje! ¡Cántemela! ¿De dónde viene el viento? No, así como entré yo, está bien. Pero acá hay una zanja, ojo. Seguimos descendiendo. Por aquí tiene ganas como de trabajar algo. Así como estoy, desde las cadenas y acá. Desde las cadenas, acá está el viento. Ahí tiene una ramita y... Desde el puente, acá ya está el viento. No pasó nada. Por aquí está un poquito de sostenido. ... 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 como de cola voy de cola voy de cola bien gracias a dios parcero como se sintió pero igual ya es cuestión de ir conociendo el terreno voy de cola voy de cola y 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 yo parcero como le fue cuéntenos su experiencia aterrizando en la licoidal como se sintió muy bien ya puede seguir saliendo de volar de la concha a menos que no la quiten porque están diciendo que no van a dejar volar de ella y y que hernán dijo que él no era el dueño bueno y este fue un vuelito 10 minutos pero sabroso vea una tardecita muy fresca sin nada de térmicas pero muy bien la pasamos genial gracias a dios y aquí vamos saliendo rumbo a casa de nuevo un despegue un aterrizaje sanos y salvos y listos para la siguiente despídase parcero